Revelarte. Ejercer una profesión con un sueldo mínimo, enfrentando la problemática del subempleo para subsistir o convertirse en una persona que ni estudia ni trabaja por falta de apoyo, es lo que especialistas han dado por llamar la crisis de los jóvenes mexicanos que no se dice. Un tema que es analizado y discutido por los invitados convocados a participar en Revelarte. Alteridades y culturas emergentes. Martes, 21 a 30 horas. Jueves, 19 horas. Domingo, 15 a 30 horas. Una coproducción del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Canal de Morelos.